No, no, porque le iba por ejemplo Pero le iba por ejemplo No ha jugado al juego, no sé si lo sabrá Y el fanboy por ejemplo también Hay cosas que hay que decirles Vale, claro, claro Sí, pero luego ves tres flechas metidas en China apuntando adelante Pero que por esas cosas Son las que es mejor decirlo O el baño vacío, o sea Venga, subo yo a top de blanco ¿Alguien más conmigo? ¿Dos más? Yo voy para doble Vale, Aerox, tú Aerox, tú qué tal si vas por abajo al punto Sí, no, pero voy a ir por dobles Y te escondes Voy a ir por dobles y me va a subir a la ventana Vale, y pusiate, eso te voy a decir, y pusiate Y dejamos roca, ¿vale? La roca la miramos desde el punto No, ni piséis el HP aquí Solo se pisa seis, cuatro Tres arriba izquierda, uno arriba derecha Y el otro Aerox va por las dobles No, no, pero tú te tenías que haber subido Yo he dicho que va por aquí A puse a gancho Me ha tapado la vuelta por secreta Ha dado la vuelta por secreta Lo tenemos en nuestro top Lo tenemos en nuestro top Toca, toca arriba, toca arriba El recon A la derecha, Monster Claro, sí que me está a mi mano Izquierda, uno Dos, dos, dos en este top Dos en este top Vale, aguántate Aerox Quédate con ese top por ahí Voy a ir por secreta Tengo dos, uno en balcón Y otro en el top Tienes uno por ahí Vale, en Azco Y en palner Ya, si toca Hay dos en secreta Sí, sí, yo me estoy para atrás Monster, holdeate por ahí Yo me holdeo el punto Tira izquierda Y tiraos todos al agua, chavales Tiraos todos al agua Tiraos todos al agua Solo uno que mire roca Para que no nos corten Han betatrofi, eh Pego piña a la L Pego piña a la L Queda uno en el punto Queda uno en el punto Vale, buena Lleva piña a ese Me quedo yo con la roca Quédate con la roca Quédate con la roca Mira, mira roca Viene en fondo, viene en fondo Ponen trofi fondo Tres, tres, tres No salgáis, no salgáis Para el trofi, para el trofi El de la L, el de la L, el de la L El de la L Dos tocaos Tiraos al agua Tiraos al agua Tiraos al agua Uno, agua, uno Está tocado, lleva uno a la T Ha tirado una piña por delante Uno Me has tocado, muerto Dos, dos en el Lambo Dos en el Lambo Saltar a la B Saltar a la B Saltar a la B No, no, no Son cuatro Son cuatro Son cuatro Entra a la B Entra a la B El de la L que entre ¿Puedes? Te estoy metiendo a mirar Buena, buen disput Quedaros ahí porque van a ir Quedaros ahí porque van a ir No, no, ahí siguiente, ahí siguiente El peloto sigue arriba Muerto Estoy falteando la mesa Estoy falteando la mesa Están en Healy Chavales, punto Que hay dos down Voy Una bala Monster pusea Se sube el peloto arriba Uno muerto Me mata el otro Tocaba, tocaba marcos dentro Tocaba marcos dentro Tocaba marcos dentro Si tarda ahí es normal Tengo dos en anterior, chicos Tengo dos en anterior Tengo tres Tengo tres Tengo tres Le pillo, le pillo a ese Le pillo a ese Terre, aguantale Tienes más, tienes más Muerto Voy a ganar el interior del top Lambo nada, eh Dan, Dan Jardín, Dan Jardín Aguantale yo Bueno, me veo el jardín ya, eh Delante Agua, jardín, jardín y agua Han tirado a piña, muero Van por el agua, Terre Por el agua Y Lambo Lambo también ya Tres, tres, tres Dos, dos, dos por el medio Dos por el medio, chicos Dos por el medio Qué buena, Terre Qué buena, Terre Llego, llego, llego Vale, os voy a tirar un este Y me me tiro al agua Puseo, puseo al Lambo Puseo, le puseo, le puseo, le puseo Me tira uno agua Uno agua, uno agua, tío Esta por la izquierda Muerto ese El temple muerto también Sigue uno agua Sigue uno agua Métese, esquina de derecha No sé qué hace el de agua, chicos Eh, no le veo Muerto, agua Otro medio, guanso El medio guanso No, te has tocado Buena Es que te he atido entre ellos Te he atido a las Una bala Está en mesa, chicos Dos en mesa Eh, mesa arriba No, me pusea, me pusea arriba La lujo, tío Madre mía, el pique estará bueno, tío Pueblo, el chura malísimo Madre mía Cuidado con la bala a calle Una bala Buena Coger secreta Nos van a apuntar aquí Nos han visto ¿Tenéis otro ahí? No, tengo dos Tengo dos en el top Dos salpó Dos salpó Dos salpó Qué buena Ah, Dios mío, tío El tiki toca arriba Tienes al tiki Dos arriba, ala, dos arriba, ala Dos arriba, ala Roca, uno, roca, uno Roca, uno Muerto, muerto Me viene otro, viene otro Una bala, una bala, roca Puseo, puseo el top Dos arriba, dos arriba en el top Un puto caos, el ruin y el battery Tienes ahí dos, eh, el que está en la derecha Ya, ya, nada Dos, 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 secreta y dos Cuidado otro punto, quedado otro punto Muerto, quedado otro blanco Muerto otro blanco Muerto pelo One shot, one shot, one shot, two hard bone One shot, two hard bone, one shot, dos muerto Buena ¿Tienes lo tienes en las escaleras arriba, ese, ese? Me cago en mi puta madre, tío ¿Qué haces de juego? Él, 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 el peloso Muero final, muero final Mira, mira, chavales, mirad dónde está el marco la ICR Eso tenéis que hacer vosotros Tirás al agua, tirás al agua Falta uno, roca, uno One shot roca Nada más toca el de roca Me puse ando roca, tío Muerto Marcos en el medio y queda otro, él, él Muerto Eh, nazco atrás, eh, chicos Le voy a quitar esos 20 si puedo, pero Muy tocado, muy tocado Muerto Muerto Eh, iros al next Aguantar, vamos a ganar la mesa Un segundo, buena Aguantate ahí, TR Que llego Lleváis chaleco Buena TR Te lo mato, te lo mato, TR Está una bala Tengo otro delante Oh, me mata, me mata arriba Tocado, muy tocado, vale Queda el del punto muy tocado y ya hay otro Vale, uno little Salid, 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 salid Salid, venga Uas, uas Uas Me ha puseado, me ha puseado arriba Son todos arriba, chicos Muerto Me ha tirado un piña arriba Me cago en Dios Tienes un detrás, le va En el cuartito ese Me mata en little, en little uno Y en el punto todo Mato, le mato y es Muerto Me voy al next, chicos Reparecen en jardín, reparecen en jardín Tengo uno mesa, muerto Vale, vale Cojo ya ese, le cojo ya ese Le cojo ya ese Abajo, uno abajo Muerto Ah, mierda No, me mata, me mata, tío Me he hecho la doble Ahí no, bar, bar tocao, bar tocao Escóndete, vete por arriba, Erox El enemigo tiene el punto, caliente Hay que matar el del bar No, bar muerto, vamos Sigue bar o no Muerto, 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 muerto Ahí otro bar, 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 bar El knight Bar el knight, bar el knight Muerto knight Dos hardpoint, dos hardpoint No, 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 no No Pego pepos, pego pepos Acaban de poner trofi Eh, aguántate, Erox Igual te lo podemos romper No, me tiran pepos ellos Agua, 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 uno Una bala y nada Punto caliente asegurado Punto caliente en disputa Punto caliente Otro agua, agua, no lo he visto, loco Tío Cacadísimo ¿Otro más? Hay yo el que más en los pasillos de arriba, tío En el P1 Ya, sí Lo que os voy a decir es eso, tío Ir a los pasillos de arriba No, no deis tanta vuelta Ganamos la mesa Y de la mesa entramos a los puntos Si nos tienen los tops, tío No es posible que nos sumen el P1 Si estamos dando vueltas todos, tío Es imposible Tenemos que ir O sea, entiendo que el corta El corta al final aquí Si va a jugar de corta Tiene que tocar los huevos Pero nosotros vamos todos al punto Porque esta gente O sea, vamos todos a los tops Porque es lo que nos va a dar el punto El P1 Y luego Para el P2, tío O sea, cuando tenemos las kills, tío Cada uno O sea, veo que rotamos unos por la roca Un segundo, sí, sí Pero yo veo que vamos Unos por la roca Otros por la lobby Otros por el pozo Y no sé qué Y nunca hablamos de ir juntos, tío Y esta gente al final Lo único que nos gana Es porque están más juntos